¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a jugar a... no me acuerdo el nombre del juego Otro juego de Sonic, ya que os gustó mucho el tráiler Pues... he decidido que no voy a hacer ningún estreno ni directo Así que vamos a empezar a verlo, ¿no? Ah... Ah, mira, puedo elegir personajes A ver, ¿puedo elegir este? Mejor este, mejor este, prefiero este Ah, pero se los está necesitando Y los tengo Venga, vamos Eh, Raze Tenemos al robot Venga, vamos A jugar A jugar A jugar Vale, bien Vamos Vamos ¡Suscríbete! 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 ¿Todo aquí contigo? ¿No te haya ganado? ¿Otro que tengo? ¿Esto que tengo? ¿Eres? ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡DiDi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Aaah! no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!